¡Inice así! ¡Para Andrés Sabana! ¡Pero rey, otro! Calentado es más lo que puede ser, abre. ¡Hasta ya un! ¡Vamos, a mi lado de la zona! ¿Dónde está Tomás Tagasona? ¡A sacarla de cervecita! ¡A sacarla de cervecita, licor amargo, eres culpante de mis desgracias! ¡Cervicita, licor amargo, eres culpante de mis desgracias! ¡Dónde voy y yo siempre te encuentro, quiero olvidarte como tú me dejas! ¡Dónde voy y yo siempre te encuentro, quiero olvidarte como tú me dejas! ¡Salud, Tomás Tagasona! Por tus culpas de cervecita, que me dejó a ti mamá Por tus culpas de cervecita, que me dejó a ti mamá Ahora mis cuentos abandonaron, en la misteria y en la cumbresa Ahora mis cuentos abandonaron, mis amigos y muchos de a ti ¡Buena el latino! ¡Cervicios para la pollería Mostritos! H Buyharía... ¡Misen! Vamos ahora, seguimos, seguimos Mi hija mía, ¿por qué no más? Son las palabras de mi madre Mi hija mía, ¿por qué no más? Son las palabras de mi madre Si ya se queda, ¿por qué yo amo? Siempre sería lo que te va a dar Si ya se queda, ¿por qué yo amo? Siempre sería lo que te va a dar En las cantinas están tomando, está mi vida se va acabando Sobre la mesa, mi paz se lleva, estoy matando toda mi vida En las cantinas están tomando, está mi vida se va acabando Sobre la mesa, mi paz se lleva, estoy matando toda mi vida Para Eleuterio Mollinero, Felipe Cabrera, salud, salud Para mis grandes amigos del departamento de Amcas, un niño Departamento de Huánuco, mis grandes amigos de Aparicio, Tomares Chupán ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Saluditos, Punches! ¿Le vas a decirle saludos? Vamos a seguir tomando solas Te llamo un poco con una caja, ¿eh? ¡Punches! 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 ¡Para Germán David Molina! ¡Hola! ¡Hola Automotriz Molina de Aure! Dice Aure ya regresa a la casa, por favor, ya no se molesta, ¿eh? ¡Ah, ya! Te las lesto sobradas, Erika, nunca me dices ¡Vamos AErika, vamos AErika! ¡Muéveme para que no hay nada! ¡No hay nada! ¡Tazada con su padre! Si te había virtual no he politiquesado nada ¡Errí! Portanto te hicieras con nada, mueve el negocio ¡Mueve el esqueleto! ¿Quieres saber lo que vas a decir, ¿eh? ¡Vamo! Sí, 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 sí. ¡Para una nueva escena! ¡Vamos a caer hasta la zona! Acá para la esquina Maye. ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos con más música! ¡Vamos a caer hasta la zona! ¡Vamos a caer hasta la zona! ¡Ven y pulga! ¡Para pollos al abrazo el latino! Una cerveza voy a tomar. ¡Salud, salud! Otra cerveza voy a pedir. ¡Vamos a caer hasta la zona! ¡Vamos a caer hasta la zona! ¡Vamos a caer hasta la zona! Voy a tomar Otra cerveza Voy a tomar Hasta la estufa Voy a tomar Y después te voy a buscar Cholito Ábreme la puerta Pasa nomás que la puerta Está apuntadita Ábreme, ábreme Por favor No quiero dormir En la calle Y yo quiero dormir En tu casa Quiero dormir en mi cima Cholito Ábreme la puerta Ábreme Ábreme Por favor No quiero No quiero dormir en la calle Y yo quiero dormir en mi casa Salud, salud Salud, salud Dice flor de hambre Por aquí La cerveza ya no viene Dice Vamos a ir Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a comer Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Y después te voy a buscar Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a comer Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Ay 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 mapete Bri Esclato Cholito Ábreme A papelita se encuentro nada más Ábreme, ábreme por favor No quiero poder vivir en el caer Y yo quiero poder vivir en tu casa Tomando mi cervecita no me iré a gustar Así vos allí no me entregué Tomando mi cervecita no me iré a gustar Así me mareadito me juegas Toma tus ganas Sato quesito Sato quesito Sato quesito Sato quesito Fuera apto Fuera apto Fuera de Saripa Salud, salud Buenas latinos Para Elin Santa Cruz Y ahora celebramos a papelita El de la pinja sacando Abogos A la raza Y el de la pinja Viendo a los 27 años Buenas Emiliano Tarazona Para la señora Wendy Fulca Fuerte, fuerte Segura, segura Así ¿Qué le das? Para Polineas Fúrese En la presión Taliz Y le damos también a Carmen Y vos a la prima Para el mundo Puro Puro Mucha linda para Dulce Marisol Guripa José Miguel Castillo Vamos, Pacaría Salud, Salud, Tarazona ¿Está usted? Pues a la raza el latino Veni a Tarazona Veni, Pulga Para el estudio Washington Romes Desde España Salud, 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 Tarazona Tomaste, Tarazona Has de ver Muchos solos, amigos Ya está abriendo su espada de chocón Estoy esperando, Camila, amigo Dale, dale Total negro, ¿qué más voy a llegar a la capital? Sí Pero si el pajarito puede ir en la puerta Allá Vamos a bajar en la puerta Con el pata que canta Le tocó un mucho más bien, ¿no? Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos, Sara, hermano Buena música Yo un poco, gracias, colega Vuelve a hacernos saluditos Ahora sí, vamos a seguir en el lado Por aquí Y a la izquierda El bis Chávez Allá en los niños Claro que sí Ahora sí, vamos a seguir en el lado Ahora sí, vamos a hacer unos saluditos Para mí Vamos a seguir en el lado